¿Qué se enteraron de todo esto? Bueno, mi nombre es Manuel Guerra, pues el hijo de Juan, que trabajamos aquí en la emergencia pediátrica y nosotros nos enteramos a través de un correo que le envió el Servicio Nacional de Salud del Departamento de Nómina a los colegios y sindicatos, diciéndole o haciéndole la advertencia de que a partir de este mes de noviembre, ya la nómina interna del Hospital Salonoso de los Minas no pertenece al Servicio Nacional de Salud, sino que va a ser trabajado directamente por la dirección del hospital. Lo que creen nosotros es una incertidumbre, porque ahora no sabemos si somos un hospital privado, si somos un hospital descentralizado o si somos un hospital público. Nosotros no sabemos si vamos a perder los derechos adquiridos, si seguimos manteniendo nuestro seguro, nuestro derecho a pensión. O sea, nosotros ahora mismo estamos trabajando con una incertidumbre que no sabemos si en el día de mañana vamos a seguir siendo empleados públicos o vamos a pasar a los mal llamados descentralizados. Y decimos mal llamados porque son hospitales que en la visión tal vez suene bien, pero los pobres, los pacientes, las personas que no cuentan con un seguro médico y la capacidad del copago no van a poder acceder. Por eso es que ustedes, que estamos todos unidos, aquí no solamente está el personal de enfermería, aquí está el personal médico, administrativo, bianalista, laboratorio, están los psicólogos y lo más importante, tenemos los pacientes que nos han dado un apoyo total porque han entendido que hay que luchar para que este hospital siga siendo público con toda la deficiencia que tiene, pero público y la persona recibe un trato digno y a tiempo y lo más importante, gratuito, porque ese dinero que ellos pagan de impuestos se les repercute en el servicio que se le da en este hospital. ¿Por qué ustedes creen que se ha llevado a cabo todo esto? Bueno, pero la tendencia es privatizadora. Si no vemos el ejemplo del hospital Padre Villín, si no vemos el ejemplo de la ciudad sanitaria y se ha dado a Ibar, ve a Villameya, donde están los hospitales descentralizados como el de La Flora, el Hugo Mendoza, el Renando Almanza, ahí las personas no van si no tienen un seguro médico y todavía también el seguro, si no tienen la capacidad de copago no pueden entrar. Entonces por eso es, la tendencia es a privatizar y el primer paso fue sacarnos de la nómina del Servicio Nacional de Salud. Por aquí hay un viejo adagio que dice que este hospital lo construyeron arriba de un cementerio indio y parece que es verdad, porque todas las cosas malas y todos los inventos que quiere hacer el Servicio Nacional de Salud, comienza con la maternidad de los mineros, pero con nosotros no, porque somos los mineros y no tenemos miedo. ¡Somos los mineros y no tenemos miedo!